¿Cuál es el premio que le dan a uno? Feliz, eso no lo puedo ocultar, pero bueno, como ya dijo el míster, este es un premio que le dan a uno, pero es mérito de todo porque, como siempre digo, si las cosas no van bien a nivel del equipo, a nivel grupal, uno no consigue títulos personales, entonces creo que darle las gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, que obviamente este título es de todos. La motivación, las ganas de querer ganar, de querer seguir cogiendo títulos, no puede faltar. Creo que ahora estamos con mucha más ganas porque obviamente empezar el año ganando un título es más bonito, más lindo, te da otra motivación. Hay que aprovecharla, trabajar duro, seguir trabajando al doble y luchar por lo que queremos, que conseguir títulos.